Buenas, buenas tardes. Bienvenidos a este primer contacto del juego Enzon. Enzon es un juego de gestión del tipo, estilo así, SimCity o algo por el estilo, que tiene una ambientación, en este caso, post-apocalíptica. Más tirando hacia lo que es Stalker, Metro, esta ambientación post-apocalíptica de una guerra o de un accidente nuclear, vamos a dejarlo así. Es un juego que, si bien es de gestión, tiene muchas mecánicas. Lo estaba probando ayer en directo porque lo vi en Steam que estaba a 67 pesos en Argentina, que no sé hablar, lo cual es muy, muy barato, aunque en otros países están 3.33 dólares ahora mismo en oferta, así que aprovechen la oferta, está bastante barato y el juego es muy divertido. Tiene mecánicas de radiación, de clima, en exploración, en la cual puedes tomar decisiones, está muy, muy divertido. Es súper recomendado por el precio, es que está literalmente regalado y está muy, muy guapo. Esto es un primer contacto, simplemente esto es el tutorial. O sea, el juego tiene un tutorial súper, súper largo, pero está bastante divertido. Así que sin más, entra a gameplay. Tutorial. Tutorial largo e interconectado que revisa todos los aspectos importantes del juego. Si siguen las instrucciones, Arthur recibe pistas de información importantes ante la supervivencia del despedado mundo de Endzone. Ok. Después tenemos tutorial sobre el agua, comida, radiación, expediciones, arasaltantes, prosperidad y da, da, da. Por fin hemos salido de la zona catastrófica, qué paisaje tan precioso, una maravilla, aunque es un poco diferente de lo que imaginamos. Hemos podido asegurar recursos básicos y lo hemos almacenado en nuestro autobús. Vamos a construir un nuevo hogar. Bien. Me alegro de que nos hayamos presentado por una situación así, más cuando el inventario de la zona catastrófica cada vez era más escaso. No olvidemos que puedes mirar nuestra guía de supervivencia en momentos y necesitas más información. Bien. Let's do it. Abre la guía de... A ver, primero que nada. Gráficos. Clic derecho para mover esto. Tiene bastante sensibilidad. Tarea. Con la ayuda de las tareas, se ordenan a los colonos libres que recogen recursos específicos y eliminan la radiación de una zona. Solo los colonos que no realicen ninguna actividad se encargarán de estas tareas. Algo así como el Empire Heart o el Age of Empires, básicamente. Hasta cuatro colonos pueden trabajar en la misma tarea. La única expedición de la tarea es eliminar la radiación. Esta tarea llevará a cabo por parte de los colonos que no tengan nada que hacer. Profesiones. Asigna profesión. Le podemos poner a cada colono una profesión. No puedes darle trabajo a un colono directamente. En vez de eso, especificas cuántos colonos deben dedicarse a cierta profesión. En base a eso, los colonos se distribuyen de forma automática entre las profesiones. Ok. Antes de poder construir, tenemos que asignar la profesión al constructor y a varios colonos lo que pueden hacerse cargo del contrato de construcción. Por lo general, es tu responsabilidad elegir qué tareas son importantes y distribuir a los colonos para que se encarguen de ellas. Abre el menú de profesiones. Asigna la profesión al constructor. Acá abajo tenemos profesiones. Entonces tenemos 10 total y vamos a asignar 3. Lo primero que debemos hacer es establecer un suministro de agua que funcione. Después pasaremos a nuestra primera tarea de construcción. Coloca y construye un embarcadero cerca del lago próximo a tu centro de la ciudad. Básicamente este laguito. No sé si es muy grande el mapa. Sí que es largo. O sea, hay bastantes cositas. Buena idea. Bien. Embarcadero. Uy, la sensibilidad está altísima. Vamos a subirle un poquito el volumen. Para rotar, apretamos R. Esto está al revés. Por acá sería. A ver, me gusta. Ahí. Ahí no está mal. Acá vamos a poner prioridades. Construir edificios. Construir caminos. Cancelar construcción. Ok, van sacando los recursos del camión este y lo van llevando. Interesante. Autobús destrozado. ¿Y esto es por dónde salieron? Porque supone que hace 100 años vivíamos bajo tierra o algo así. Acá tenemos comida, tenemos árboles, tenemos chatarra. Supongo que habrá un menú para adelantar un poco el tiempo, ¿no? Disminución de la población. Dios, hay mil millones de cosas, ¿eh? Acá. Vamos a acelerar esto. No hay forma de recoger agua, pero el embarcador es lo más sencillo y económico. Podemos conseguir almacenar agua en diferentes formas. Como un embarcadero, un recolector de agua de lluvia o un pozo en la cisterna. Y las cisternas siempre deberían estar cerca de una fuente de agua. Para que los aguadores no tengan que andar demasiado. ¿Aguadores? Cisterna. Ok, ahora nos pide que construyamos una cisterna. Y asigne aguadores. Vamos a poner 3 aguadores. Y agua producida, 0 de 100. Recompensa. Dios, está lloviendo una barbaridad. Todos están como si fueran, pues, stalker y eso. Van con máscaras y tal. Está guapo. Ya hemos instalado el suministro de agua. Y se está transportando el agua del embarcadero a nuestra cisterna. Deberás pensar en encontrar más aguadores si tienen suficientes colonos disponibles. Tener agua siempre no está de más. Ahora veríamos producción de comida. Es importante asegurar el suministro. Una cabaña de recolectores. Un alojamiento de cazadores. Y una cabaña de pesca. Es un montón de cosas, la verdad. Cabaña de pesca. Ahí estamos. Y me gustaría que alguno vaya a cazar. Pero como es todo tutorial. Es que hay un montonazo de cosas. Encargado de pozo. Encargado de riego. Granjero. Recolector. Pastor. Pescador. Cazador. Cocinero. Forestal. Herbolista. Técnico. Minero. Médico. Enterrador. Descontaminador. Ingeniero. Explorador. Batidor. Y eso se ponen a pescar. Donde veo. Acá arriba. Comida. Disponible. Reserva. Límite de producción. Tal. Los cultivos son otra gran parte de conseguir comida. Ellos que crecen constantemente siempre que el suelo tenga humedad. Cada semilla tiene diferentes tipos de crecimiento y cosecha. Eso significa que el campo puede tardar tiempo en estar listo para la recolección. Al contrario de las cabañas de pesca. La producción puede comenzar directamente. Ok. Humedad en la tierra. O sea. Favorece el crecimiento de los campos. Ok. Y esto cambia de acuerdo a... ¿Qué? A la lluvia supongo. Y cosas así. A veces nota igual que está más seco. ¿Y esto por qué ahora está seco? Supongo que vamos a hacer un campo por acá. Un 6 por 6. Es un poco más largo. Un 8 por 6. Ah. No me deja. Requiere granjeros. Un 8 por 6. Asigne granjeros. Boom. Uno. Y semilla del campo es elegida. Están... Uy. Voy a sacar esto que se ve feo. Semilla. Elegir semilla. Tenemos... Col. Y... Es corsera. Vamos a poner col. Al principio no tenemos chatarra ni madera. Hay otros recursos para construir edificios de producción. Pero para conseguir materiales en bruto lo más rápido posible. Lo mejor sería empezar a recolectar directamente. Resigne tareas para recolectar diferentes recursos. Todos los colonos que... Los que no hayan asignado una profesión aceptarán este tipo de tareas. Además los colonos distribuyen los recursos en el asentamiento. Ok. Vamos a poner... Vamos a poner... No sé si esto es muy seguro. A ver, ¿dónde los podría poner a talar? Acá hay un montón de mierda. O sea, podría ponerlos directamente... Acá. A trabajar. Y de chatarra. Que saquen esto. Entonces vamos limpiando toda esta zona de acá. Sí, ahí tal. Estos se ponen a trabajar a la hora de noche. Desde luego no pinta mal el juego, eh. Son un montón de cosas. Pero en parte tiene su... Su punto guapo. Este ya lleva madera y tal. Bueno, no es inocular. Construye casas o refugios. Después vamos a encargarnos de eso. Entonces... Muy bien hecho. Podemos hacer es construir un alojamiento forestal para automatizar nuestro suministro de madera. Y a la vez hacerlo más eficaz. Los forestales, además de traer árboles, también recolectan las zonas con árboles. Bien. Hacemos un alojamiento de tal. Un dios es enorme. ¿Dónde me interesa? Porque acá hay más cosas. Parece que no están nada mal esas cosas. Igual todo esto es tutorial. Así que da igual un poco donde lo ponga. Que cuando juegue la partida de verdad va a cambiar. Y esto es la felicidad. Niño, se llora al femenio. Transporta comida y agua en su hogar. Explotación infantil. Me parece perfecto. Como corresponde, ¿no? Que trabajen. Que sirvan para algo. Esto ya casi está hecho. Puede que quieras cambiar la zona de trabajo en este edificio más tarde. Pero su trabajo ahora recolecta el madero donde tú quieras. Para que lo sepas. Si quieres también puedes indicar tu alojamiento forestal. Que solo debe trabajar en reforestar una zona. Para crear un bosque frondoso y verdes por las generaciones futuras. A ver, yo lo separaría un poco de quitar chatarra y de coso. En la misma línea. Ahí. Me gusta ahí. También puedes cambiar la zona de trabajo. Podemos reciclar chatarra para transformar cuatro recursos diferentes. Tela, metal, plástico y componentes electrónicos. Haremos esto enseguida. Pero por ahora deberíamos ocuparnos de la necesidad de los colonos. Nuestra gente quiere un lugar donde dormir y vivir. Las cabañas satisfacen su necesidad de seguridad. Ok, tenemos que hacer cabañas. Ocho cabañas. Y obviamente las vamos a hacer al lado del asentamiento. Vamos a usar la zona de acá atrás. Vamos a poner una atrás de la otra y ya está. Si ahora mismo es un poco por poner sin más. Ahí estamos. Por cierto, estamos creciendo en población y en cosas. Porque se supone que con la chatarra se podía, supuestamente, reciclar y hacer tela y cosas así. Bueno, nadie quiere ir a trabajar ahí. Bueno, sí están yendo. Y acá están talando y cosas. Límite de producción. Mano a la obra. Acá están con talar y reforestar. Yo podría simplemente hacer reforestar y todo lo que está acá lo reforestan y ya está. Y con esta opción van plantando mientras talan. Está guapo. Tela producida. Ok. Vamos a hacer full tela. Ahí estamos. Órdena tu reciclador que produzca recursos diferentes en cualquier momento. Es importante que te centres en los recursos que necesitas. Al menos al principio. La tela y el metal parecen ser buenas opciones si quieres equipar a tu gente con ropa protectora y herramientas. Los colonos felices son colonos productivos. Por lo que tenemos que tener cuidado con la gente y protegerla contra el entorno. Y los peligros contra la radiación. Así que empecemos a transformar la tela que acabamos de recuperar en ropa protectora. Un sastre nos vendría bien. Bien, tenemos que hacer un taller de sastrería. Estoy moviendo mucho las cosas para allá y al final no se falta. Vamos a ponerlo al lado de los árboles. Está guapo. Haz clic para ver la radiación. No hay radiación, ¿no? Todavía. En ningún lado en general. Ubicación interesante. Un lugar interesante. Envió un batidor con una estación de expedición para poder bloquear este sitio. La radiación cambia constantemente y en ella influyen el tiempo y la lluvia contaminada. La ropa protectora nos ayuda a protegernos con este tipo de radiación. Pero hace falta tiempo para producirla y su creación depende de las ganancias de recursos constantes. Intento crear cadenas de producción pronto y comienza a reunir recursos para que siempre tengas a mano. Ok. Las herramientas que hemos traído de la catástrofe se están desahogando lentamente. Vamos a centrarnos en crear nuevas. Las herramientas nos ayudarán a trabajar de forma más eficiente. Necesitaremos metal. Así que vamos para preparar la producción. Ok. Ah, claro. No puedo acumular más agua porque no tengo literalmente lugares para acumular agua. Vamos a poner otro entonces. Y ya está. Como sea. Luego voy a intentar poner a los... Nivel llenado de tanque de agua. Recicladora. Vamos a poner otra recicladora acá. Y un taller. Justo acá al lado. Y hacemos como esta zona de full construcción. Uy, se viene el periodo de sequía y va a estar... Jodido, jodido. De hecho, acabamos de entrar en periodo de sequía. Acá no hay nada de radiación. Atractivo de la ubicación. Influencia negativa. Ah, que los talleres y cosas cerca de las casas no van. Y electricidad está todo acá arriba. Condición del edificio y acceso rápido de modo construcción. Ok. Tampoco tengo constructores. Estoy súper lento. Se acaba de secar el río de una forma. Ok. Vamos a pausar. Cancelar construcción. No tengo caminos ni nada, ¿no? Información de construcción. Ya, me faltan... Un montón de metal. Ok, eso está a punto de terminar. ¡Pum! Y ahora necesitamos herramientas de metal. ¿Cómo muevo a esta gente? Cambiar área de trabajo. No quiero que afecte mucho a la población. Ese es el tema. Puedo hacer que simplemente se tale todo esto y luego veo que hago. En la zona catastrófica teníamos tiempo y recursos suficientes para reformar, ¿no? Por nuestra cuenta, como es debido. Pero nuestro hijo no tiene en este lujo. Deberíamos construir una escuela y enseñarle lo que hemos aprendido. En consecuencia podríamos subir y trabajar mejor. Da igual. Ok. Vamos a hacer la escuela al lado de... Eh... Las casas. ¿No? Ahí está bien. ¿Esto cómo va? Porque se supone que estos estaban... Talando toda esta zona. A ver, lo voy a resignar. Voy a hacer una cosa. Como para que el camino quede un poco más libre. Ahí debería estar. Como el lado de que los niños con la formación trabajaron mayor efectividad. También les enseñamos a cuidar mejor de sus herramientas y su ropa protectora. Por tanto, harán que mantengan intactas durante más tiempo. Que ya tienen más mantenimiento. Una cabaña recolectora nos permitirá recolectar setas y valles del bosque. Ok. Vamos a hacer una de las cabañas recolectoras. Este bosque parece estar mucho más lleno de setas y cosas así que el otro. Vamos a ponerlo acá. Eh... Supongo que acá podría incluso poner más campo. No estaría mal del todo poner más campo. Ocho por seis. Y acá otro ocho por seis. No estaría mal. Y acá un poco más. Ahí estamos. Tela. Oh, shit. Van a estar a hacer tela. Este tela. Y este tela. O sea, cuando termine esto, supongo que se va a poner a hacer tela. Límite de producción. Porque acá... Lo último lo que puedo hacer es bajar esto a herramientas de chatarra. Y así no uso el metal porque tengo muy poquito también. Están guapas las casas, eh. Está bastante bien gráficamente el juego. Esta es la escuela. Eh. Manejo de herramientas. Productividad. Manejo de ropa. Insignias. Está en el límite de producción. Vamos a aumentar el límite y ya está. Porque así meterlo a estos árboles. Y no los tengo en medio. Puedo ampliar un poco. Puedo hacer ciudad por la derecha. Granja por la izquierda. Con los recursos de agua, comida y demás. Y algunas fábricas por acá arriba. Y ya está. Cabañas me faltan. No sé cuántas. Porque no me especifica cuántas cabañas me faltan. O sea, no me dice... Con esto, una cabaña por cada... No. No, sí. Y cada dos adultos necesito una cabaña. Entonces, 35 serían... 17. 17 cabañas. Son huevos. Tengo 12. 17. Están reuniendo y ofreciendo alimento. Teniendo en cuenta el aumento de la producción, seguro que... Nuestras reservas también se acabarán pronto. Además, las rutas de abastecimiento para que los edificios... De producción cada vez sea más... Ok. Hay que diseñar caminos. Para que sea más eficiente. Y almacenes provisionales. Ya era hora. Y vamos a poner caminos. Vamos a hacer un camino. ¿Qué? Vamos a hacer un camino hasta acá. Da muchísimo toque este camino, loco. Increíble. Está así. Entradas. Tengo que si lo uno con la entrada, ya está, ¿no? Es un poco raro el camino. Está como hecho como una mierda, pero bueno. Let me cook. Qué puta mierda el camino. Sí, creo que si lo decís en inglés te puedes meter el... Bueno. Ah, ¿puedo girar la cámara? Bueno, perfecto. Me acabo de girar. Perfecto. Let's go. Ahora me da toque. Ahí. A ver. Espera. Ok. Este juego mejora por momento, ¿eh? Este es resistente. Comida para peces. Cocina. Vamos a comenzar la cocina. Luego podemos hacer extracción de... Molina de refinería. Taller desastre. ¿Qué me pide que mejore ahora? Componentes electrónicos investigados. A ver, con que hagan esto... Es que quiero, antes de irme, al menos ponerlo de... O algo contra los saqueos. Algo así tipo militar. O hacer expediciones. Cualquiera de los dos me sirve. Acción disponible. Poste eléctrico. Ves que ahora me va a mandar a hacer postes eléctricos. Conecta edificios a la red eléctrica. Cinco. Abrir la vista de electricidad. Uf, qué feo. Pido perdón por el toque que va a dar esto, pero... A la idea es simplemente hacerlo. Intocable. Están todos conectados uno con otro. Qué feo, Dios mío. Y vamos a llevar un poco de electricidad para acá. Es horrible. Es increíble. Qué mal. ¿Se ve mucho? Sí que se ve. Son enormes los palos de luz. Esto es increíble. A ver. Dos para acá. Esto para acá. Esto para acá. Y esto para acá. God. Está todo conectado. Es horrible. Un asentamiento. Estación de expedición. Esto era lo último que yo quería. Ojo. Vamos a ponerlo acá. Esto es lo que yo quería. Y ahora bien. Abrir ventanas de exploración. Ubicación interesante. 0,6 temporadas. El sitio parece prometedor, pero el radar... Esta arrastra. Esta quiero ir. 0,2 temporadas. El sitio parece prometedor, pero el radar aún no nos muestra a qué nos enfrentamos exactamente. Deberíamos enviar a uno de nuestros mejores batidores para que investigue el sitio. Y cuando sepamos a qué nos enfrentamos, podemos enviar a una expedición. ¿Y este? ¿Ojo? Ha vuelto y ha traído una gran variedad de información útil. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos crear un equipo para explorar las ruinas con más... Tiene sus propios desafíos, secretos y recursos valiosos. Elige a los colonos que cumplen los requisitos necesarios para... Y dale raciones de expedición. Suficiente para el viaje. No te olvides que también puedes equiparlos con la mejor ropa protectora y las mejores herramientas que pueden para que repartan. Nos podemos encontrar setas. Canutón. Perfecto. Y herramientas de metal. Configurar expedición. A ver. Aquí el mando. Ahora que nos encargamos de la expedición, pasamos a la fase de preparación. Se han reunido raciones de expedición y otros recursos necesarios. Después de los colonos, se van a seleccionar y abandonar sus antiguas tareas. Se reunirán, se equiparán y partireles junto a su destino. Prepárense para tomar decisiones difíciles. Entendido. Expediciones. Viajando. Ojo. Ojito. Qué guapo. Van lentos, eh. Faltan allá con las armas así. Y eso es full película ahora. Voy lentamente así mirándolos por dónde van. Van a llegar la primera casa. Todo guapo. Bajita. No. O sea, que ahora voy a tener que empezar a tomar decisiones. No. ¿Qué hace? No quería moverme. Quería tener esto abierto por las dudas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es el ruido? Lidera la expedición. Este entró por acá arriba. Esperando instrucciones. ¿Cómo que instrucciones? Ordenar. ¿Qué llevo? Vamos a llevar a Canuto. A ver. La cae, ¿no? Herramientas de metal vamos a llevar, ¿no? Todo, 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 todo. No me importa. Creo que lo había visto en Steam. Me pareció verlo por encima como que podías tomar decisiones. Acá la única decisión que tuve que tomar era de cuántos recursos me llevaba. Pero en otras expediciones. Para que esté muy fuerte ahora la música. Pero en otras expediciones tendré que tomar decisiones de si pelear y dejar a uno o cosas así. Y... Si... Si dejo uno atrás que se muere o cosas así. Está guapísimo. Cancelar la expedición. Claro, ahí no había mucho. Era simplemente una gasolinera sin nada. Y ahora me traen un montón de cosas. De hecho, ya tengo cosas nuevas. Y lo voy a ir dejando porque ya se me hizo súper de noche. Pero la verdad que está bastante bueno, ¿no? Para lo que vale en Argentina. La verdad que está regalado. A ver que me salgo. Uh, me salí completamente.